Te adoramos a Jesús, te adoramos a ti Señor, te adoramos a Dios, te adoramos a Dios, te adoramos a tu Cristo. ¿Hasta cuándo la audicai y entreídos pensamientos? ¿Un evangelio de verdad o un evangelio nuestro? No mezclemos los santos juntamente con el mundo o las cosas de Dios o las cosas del Señor ¿Hasta cuándo la audicai y entreídos pensamientos? ¿Un evangelio de Dios? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Un evangelio de verdad o un evangelio? Te damos la gloria Señor bendito bendito Señor Jesús ¿Un evangelio de verdad o un evangelio de verdad o un evangelio? ¿Un evangelio de verdad o un evangelio de verdad o un evangelio de verdad? El mensaje es la vida y cantamos a la canción Y cuando termina el culto ya no recortamos nada No admití que es más hermano, que sepas como el obrero Que si la niña que corre no vuelo frente al reo Lo que pide más hermano, que sepas como el obrero Que si la niña que corre no vuelo frente al reo Por favor, lo que pide más hermano, que sepas como el obrero Olvida el pecado, pero Cuida la vida de tu ojo Y verás el reino de los cielos Mira, mira esta palabra, por favor Sonríe Cristo te ama Que todo tiene rebelde La de la vuelta tu vida Y comienza a tener un ser Amén 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 Y conviertame a verte Hasta allá Ocupemos más Ocupemos más Cuidamos la verdad Que el evangelio de Dios No se puede cambiar Que el evangelio de Dios No se puede cambiar En un sentido y tan normal Hasta allá Ocupemos más Ocupemos más Digamos la verdad Que el evangelio de Dios No se puede cambiar Que el evangelio de Dios No se puede cambiar En un sentido y tan normal ¡Señor, bendiga!